La Asociación de Periodistas de Nicaragua juramentó su junta directiva para los próximos dos años, en los que continuarán demandando la libertad de prensa y de expresión. Alfredo Salinas, presidente de esa organización, así lo expresa. Nosotros tenemos en estos dos años que se avecinan retos para continuar demandando la libertad de expresión, la libertad de prensa que tanto requiere este pueblo de Nicaragua. El libre ejercicio de nuestra profesión, el libre ejercicio de buscar la información y difundirla. Esos son derechos constitucionales y estos derechos están íntimamente ligados a los derechos a la democracia, los derechos ciudadanos que tienen que ver con la libre movilización, los derechos que tenemos todos los nicaragüenses y que son derechos irrenunciables. Nosotros vamos a continuar entonces en esta labor de denuncia cuando se estén atorpellando los derechos de los periodistas, independientemente de que sean afiliados o no de nuestra organización. De igual manera, Salinas expresa que la APN tiene como objetivo abrir filiales en departamentos y otros países con el fin de unir al gremio de comunicadores. También tenemos el reto de buscar cómo aglutinar a todos los periodistas que podamos, ya sea en el territorio nacional, en los departamentos, abriendo capítulos, abriendo filiales en los departamentos y también filiales en algunos países donde hay gente, periodistas, que realizan esa labor de informar y que están interesados en pertenecer a nuestra organización. Tendremos filiales en Costa Rica, Estados Unidos, España, en cualquier país donde tengamos periodistas que sean de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN. Esos son los retos que tenemos y, por supuesto, seguir luchando por los derechos de nuestros afiliados. Hay unas situaciones que se están enfrentando, están enfrentando el desempleo. Hay muchos medios de comunicación que se han cerrado, hay muchos medios de comunicación que han cortado, o sea, disminuido el personal. Eso significa desempleo para los periodistas. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.